que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenidos todos acá a mi canal CryptoPlayGame, donde estamos subiendo vídeos de lo que son juegos nft de lo que son hidrocks de lo que son box de telegram proyectos de criptomonedas que nos parecen a nosotros importantes y los compartimos acá con todo pedirles primeramente que se puedan suscribir a lo que es mi canal y activar lo que es la campanita para que estén pendiente o al tanto de todos esos vídeos que voy a estar subiendo acá al canal y también recordarles que se puedan unir a lo que es mi canal de telegram donde estoy subiendo información también importante por acá que les puede interesar a todos otros también hidrocks y proyectos que no puedo compartir por lo por youtube ya por falta de tiempo entonces éste lo comparto directamente por acá por mi canal de telegram así que todas las personas que aún no se han unido puedan hacerlo para que puedan aprovechar también esas oportunidades así que sin más nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien amigos hablarles primeramente de esta noticia que sucedió el día de hoy como muchos saben el iDROCK de DOPS en este caso el box de telegram de DOPS que básicamente era un iDROCK lo estábamos esperando desde hace un tiempito atrás los que lograron participar pues hoy se han ganado una plata buena aunque sea unos 20 dólares totalmente gratuitos han sacado si tuvo un tope de cero punto cero 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 veinticuatro si yo vendí como en cero punto cero cero diez más o menos como por aquí fue que yo vendí si en lo que es mi canal de telegram acá como pueden ver muestra lo que son las pruebas de las cuentas yo tenía tres cuentas verdad en una le saqué 11.59 dólares y en la otra saqué lo que son 32 casi 33 dólares como pueden ver acá si este todas estas cosas las estoy publicando en lo que es acá el canal de telegram así que todas esas personas que aprovecharon esta oportunidad pues se llevaron un dinerillo extra a su wallet o a su billetera si recuerden que esto fue totalmente gratuito simplemente por hacer algunas simples tareas sociales entrar diariamente a un chatín tareas muy pero muy básicas y pudieron entonces ganarse un dinerillo algo bueno es que bueno ha estado lo que es estable el token como tal se dice por ahí las malas lenguas de que si llega a salir el SEO verdad porque sabemos que estuvo en tendencia estos días lo que el SEO de DOPS que este fue encarcelado si pero se dice por ahí que si sale seguramente esta esta este token verdad o esta meme coin como quieran llamarlo va a poder explotar así que bueno esperemos que sea así todas las personas que vendieron pues bien por ellas y todas las personas que quisieron aldear pues también bien por ellas así que bueno pero les quería mencionar era simplemente esta noticia de hoy así que vamos con lo que es el video como tal bueno hoy les traigo dos oportunidades de la misma manera si una es CAPS que es básicamente otra meme coin verdad dentro de lo que es telegram si muy parecida a lo que es DOPS en su Twitter podemos ver que ya tienen 562 mil seguidores y ellos han estado con el actualizando una de ellas que ya está actualizando una de ellas que ya está en el premarket de Bigjet si nosotros nos vamos a Bigjet aquí como pueden ver ya está en el premarket en progreso si está el precio de 0.0009 así que posiblemente este sea el próximo DOPS que vaya a salir es muy muy probable porque este CAPS tiene casi que el mismo tiempo de DOPS verdad y bueno acá en su Twitter obviamente han estado lo que es actualizando todas las informaciones en cuanto a lo que es esta meme coin si ellos incluso han estado hablando acerca de DOPS así que bueno es de la misma temática otra información que les traigo verdad aparte de CAPS es Bloom que también es un proyecto que viene muy fuerte también es un Bob de Telegram de la misma temática que CAPS de la misma temática de DOPS ellos tienen ya 3.7 millones de seguidores y ellos tienen el Stitch dorado así que es un proyecto en el cual nosotros podemos este verlo como como prometedor si igualmente acá ellos están actualizando todas las informaciones posibles inclusive ellos han estado hablando acerca de DOPS también así que bueno todos estos proyectos debemos aprovecharlos porque recuerden recuerden que todo esto es totalmente gratis nosotros no tenemos que invertir absolutamente nada simplemente es que si unos 5 minutos diarios pero bueno estos son los dos que les traigo hoy de todas formas se los voy a mostrar directamente desde telegram para que puedan verlo mucho mejor bien aquí tenemos lo que es el de CAPS simplemente al nosotros iniciarlo va a suceder lo mismo que DOPS va a registrar cuánto tiempo es nuestro telegram o cuánto tiempo de uso verdad ha tenido nuestro telegram sean los años que sea y nos va a estar dando lo que es un monto aleatorio verdad por el tiempo que tengamos en telegram pero acá tenemos que hacer algunas tareas también sociales verdad como siempre sabemos unirnos en su canal de youtube en su canal de lo que es telegram su grupo de telegram seguirlos en lo que es twitter si todas estas actividades que la mayoría de estos estos POPs nos dan verdad son tareas entonces de esta forma nosotros vamos a estar sumando también lo que es más tokens CAPS y también por invitar personas obviamente vamos a tener lo que es una recompensa tenemos lo que es también un ladder board como pueden ver acá si de todas las personas que están obteniendo CAPS a nivel mundial hay ya 8.813.000 el holders de lo que es también hay que apresurarse para que entonces ese tren no nos deje a nosotros y tenemos también lo que es BLOOM que es básicamente el mismo sistema solamente que aquí si tiene un check-in diario así que debemos entonces entrar diariamente para que nos pueda dar algunos tokens más y también tiene un sistema de farmeo que cada 8 horas nosotros vamos a estar farmeando cierto cierta cantidad de BLOOM LucilAllen y esto se va a nosotros vamos a estar allá el tema concurso y esto se va a activar acá y esto va a estar enfrente nos va a estar con el обще vaccinated en Vilas que nos va a estar chileno de compañeros que son tareas sociales verdad de seguirlo que es Instagram de seguirlo en builder en twitter y seguirlo en facebook unirnos a su discórd CITULAR your honor seiner tareas acá que tenemos mayormente en lo que es vídeos de youtube que nosotros vamos a ir realizando y ir climeando lo que son estos tokens de bloom si acá si tenemos lo de la wallet donde nosotros debemos entonces lo que es conectar lo que es nuestra wallet de thom y se me olvidó mencionar que en el de caps también de hay una tarea donde debemos conectar lo que es nuestra billet billet wallet en este caso así que todas las personas que tengan billet wallet en el de caps vayan a conectarla verdad porque es una de las tareas que nosotros debemos realizar igualmente acá verdad debemos entonces conectar lo que es nuestra wallet de thom y este próximamente lo que es bloom wallet y otras exchange de alternativa así como sucedió igualmente en lo que es dobs así que bueno básicamente estos son los dos bots la otra particularidad que tiene bloom es un minijuego que nosotros a le play se nos va a abrir lo que es un minijuego donde debemos entonces destruir o darle clic mejor dicho a estas son como hojas supongo verdad entonces aquí hay unas donde paraliza como el tiempo verdad y esto no va a ir sumando lo que es más esto que es de bloom para todo un minijuego si lo quieren hacer pues bien si no simplemente utilicen lo que es el farming aquí deben evitar lo que son las bombas porque las bombas lo que hacen es quitarnos los bloom que nosotros hemos farmeado básicamente aquí pero esto es todo el juego verdad lo único que vamos a hacer es esto y bien ya aquí entonces hemos ganado 16 hubiera ganado más pero bueno active lo que es la bomba para poder explicarle a ustedes cómo era el sistema así que básicamente este es los dos airdros que quería traerle hoy así que debemos aprovecharlo al máximo para poder entonces obtener esos tokens totalmente gratuitos y poder entonces obtener una ganancia en USDT y también recuerden si por su casualidad o por alguna razón desconfían verdad conectar su wallet principal pues simplemente se pueden pueden crear wallets secundarias para conectar en este caso verdad en estos bots si así que tengan eso también presente así que bueno espero que les haya gustado el video si fue así suscribanse al canal apoyenme con un like a este video dejen algún comentario de que les parece a ustedes estos proyectos o si quieren alguno que me quieran recomendar me lo pueden dejar también en los comentarios así que sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro video video